¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Jarabe de Zapete arranca último, se carga hacia afuera y está quedando a más de unos 10 cuerpos ahora del puntero, que lo es Il Corzaro. Cuando están pasando el poste de los 1.100 metros, Il Corzaro despega 3 cuartos de cuerpo contra Petrolero, que adentro está segundo a 1.5. Suriboy está colocado en el tercero, a 4 en el cuarto, está corriendo el serio. Último a 10 cuerpos, Jarabe de Zapete, 900 metros para el final. Il Corzaro está en la delantera, tiene 3 cuartos de cuerpo contra Petrolero, que está segundo al pescuezo. Suriboy viene mejorando a la parte de afuera, busca el segundo y ya lo consigue. Cuando restan 700 metros para el final, Il Corzaro, medio cuerpo, Suriboy ataca afuera a 2. Petrolero cae en el tercero, a 1.5 en el cuarto, el serio, a unos 9 cuerpos más atrás, Jarabe de Zapete sigue último. Están faltando 500 metros para el final, Il Corzaro domina por cabeza, ataca Suriboy afuera, lo viene igualando. Cuando restan 400 metros para el final, Suriboy pasa a la delantera, despegando 3 cuartos de cuerpo, tiene 1. Entran a la recta final, Suriboy tiene 2 cuerpos, Il Corzaro al segundo, el serio, viene mejorando a la parte de afuera en el tercero, en el cuarto. Viene también avanzando Jarabe de Zapete a 200 metros para el final. Suriboy un cuerpo al frente, ataca el serio afuera, 2 cuerpos, Jarabe de Zapete desvía más afuera y sigue avanzando. A 75 para el final, Suriboy medio cuerpo, el serio ataca, Jarabe por fuera, Suriboy se sostiene y gana por entrecabeza y pescuesos, Suriboy. Segundo llega el serio, tercero, en una gran carrera, la realizada aquí por Jarabe de Zapete luego del percance a la salida, ha perdido la carrera medio cuerpo. Más atrás termina Il Corzaro cuarto y último Petrolero. Gracias por ver el video.